esta importante organización de estos carnavales, ¿no? Sí, sí, como decís, una organización que demanda mucho tiempo, mucho trabajo. Anoche también estuvimos hasta tarde, terminamos de guardar algunas cosas también a la hora de la siesta. Y bueno, cuando se puede dormir un poquito, al otro día ya es luna, hay que levantarse y hay que ir a trabajar, ¿no? Sí, no queda otra. Pero Mariano, me imagino que conformes, ¿qué balance hacen de estas dos noches de carnaval y una de precarnaval que tuvimos, no? Sí, sí, muy contento, muy conforme. Teníamos una idea loca ya por septiembre y bueno, hoy podemos decir que se cumplió todas las expectativas que teníamos, un sueño de hacer una comparsa y bueno, todavía no hicimos bien los números, pero a grandes rasgos creo que hemos recuperado la gran inversión que es hacer una comparsa, ¿no? Que no es nada fácil, no fue mucho tiempo, pero bueno, tuvimos un gran equipo de trabajo y bueno, creo que las dos últimas noches dieron su fruto, contento, porque la gente nos acompañó, no era lo que esperábamos. Realmente, pensaba eso, los carnavales, bueno, siempre han tenido oportunidad de organizar otros carnavales, pero nunca de presentar una comparsa, ¿no? Claro, sí, antes lo que tratábamos de hacer era contratar comparsa y el grupo, y bueno, este año tuvo la posibilidad de tener la comparsa propia. Fue en un tiempo muy corto, el trabajo es muy grande, es muy complicado también, pero bueno, como le puse en el grupo a todos los chicos, tuvimos errores, seguramente, también tuvimos aciertos, pero bueno, creo que el resultado final es muy bueno, porque a la gente le ha gustado, tanto las chicas de coreo, la kid y la batucada, y bueno, creo que nos acompañó y creo que hemos dado un buen show, ¿no? Sin duda. ¿Qué cantidad aproximada de gente estiman ustedes el día sábado estuvieron allí presentes? Bueno, hablando con gente que más o menos sabe de eventos, el sábado había más de 3.000 personas, 2.500, 3.000, un poquito más. Entonces, es muy difícil calcularle también, pero bueno, o sea, en un momento el Corsormo estaba completo, cuando actuó el grupo Cali la gente también se quedó, con sillones, mirando el espectáculo, y bueno, después hemos cortado las 4, porque creo que si seguíamos hasta las 6, también se iban a quedar, así que bueno, muy contentos por todo, ¿no? La verdad que fue una noche hermosa, las que tuvieron de carnaval, los acompañó mucho el clima también, y la gente, como decías vos. Y este sábado tuvieron la oportunidad de elegir a las nuevas soberanas. Sí, sí, yo creo que fue un gran dolor de cabeza el tema clima, pero bueno, siempre los últimos 3 días la tormenta se nos corría, y estábamos siempre ahí a la expectativa, pero bueno, gracias a Dios nos acompañó el clima, en las 2 noches, porque el 10, si bien se me hizo un poquito el sábado 10, pero bueno, era justo fin de largo, no había casi nada, por así decirlo, los que no nos vamos a vacaciones, así que también la gente se quedó hasta tarde, nos acompañó, y bueno, y el último sábado también tuvimos ahí una agenda muy apretada por el tema de los horarios, porque grupo Cali se tenía que presentar a horario, y bueno, también se corren las elecciones de las nuevas representantes, así que muchas gracias al jurado que estuvo en las 3 noches, viendo todo, ellos tuvieron la libertad de elegir, y creo que lo han hecho de muy buena manera. Recordanos eso, los nombres de las nuevas, de la reina y de la princesa, y el resto de los representantes. Sí, la nueva reina de San Bawo es Sofi Culazo, la princesa es Celeste Díaz, embajadora Agostina Palacios, bastonera Estefi Peralta, y mi simpatía Agostina Blanchino. Bueno, todas muy, muy hermosas, bailaron excelente, así que creo que en general han quedado todos muy conformes, ¿no? Sí, sí, te repito, tuvimos muchísimos comentarios de muchas personas, del ámbito, de personas reconocidas, por así decirlo, en ese rubro, y fueron muy buenas, así que tuvimos muchos comentarios positivos, las chicas están contentas, la gente acompañó, creo que fue el mejor escenario los dos sábados para todos, tanto de la comisión que trabaja, hasta las chicas que bailan, así que hemos cerrado dos noches bien redonditas, gracias a Dios. ¿Y cómo sigue la comparsa? ¿Tienen presentaciones? Tenían una en Miramar que se había pospuesto, ¿no?, por la condición climática. Sí, teníamos una en Miramar que se reprogramó, únicamente para el fin del 15 de marzo, y bueno, estamos ahí a la expectativa porque también mucha información no se maneja, ellos, no sé, en un día de la semana nos mandan un mensaje, y ahí quedamos a la espera, pero sí está reprogramada esa fecha, y bueno, también estamos atentos a posibles eventos que puedan surgir a medida que va pasando la semana, si bien nos han hablado desde otro lado, pero bueno, no es nada todavía, nada confirmado, solamente son invitaciones que no son formales, pero bueno, nosotros también estamos atentos para cualquier evento, ¿no? Mariano, ¿cómo andás primero? ¿Reciben alguna ayuda ustedes o es todo a pulmón? Ah, ¿cómo vas? Buen día. No, sinceramente ayuda más que pedirles a la Muni que nos ayude con un tractor bien acoplado para cargar las cosas, que nosotros ponemos nuestra gente, un barrido de calles, o sea, pedimos lo básico, tampoco tratamos de asarnos, pero todo lo que hacemos es a pulmón, o sea, todo lo que hace el club quizá es todo a pulmón, ¿no? Bien, me imagino que eso también genera una gran satisfacción. Sí, sí, pues nosotros siempre nos gustó trabajar, trabajar tranquilo, no depender de nadie, y bueno, siempre todos los eventos que por ahí enfrentamos, tratamos de pedir lo básico, porque si bien no contamos con un acoplado en el club, no contamos con, no sé, seguridad propia, o sea, todos los costos que lleva a todo el evento son todos contratados por el club, o sea, no es que podamos recibir ayuda, también entendemos la situación del municipio, del país, así que tratamos de pedir lo básico para llevar adelante un evento que no es nada fácil, y bueno, fue súper grande, porque estamos hablando de más de 3.000 personas, otros dicen 4.000, así que estamos muy, muy contentos y muy, muy conformes, ¿no? El desafío es seguir por el mismo camino. Sí, así es, a mí no hemos recuperado una gran inversión que se ha hecho, sinceramente eso era junto con el dolor de cabeza conectiva, y bueno, hoy la comparsa queda formada, así que obvio que nos da más, digamos, más valor seguir, porque bueno, ahora ya está en pie, ya está todo formado, así que lo que venga va a ser mucho más fácil. Bien. Mariano, felicitarte a vos y a todo el equipo de trabajo, al grupo de trabajo, la verdad que estuvo espectacular el sábado, estuvieron espectacular las otras noches, y que Morteros tenga una noche de carnaval, o en este caso tres, la verdad que genera mucho orgullo, y como decías vos, con muchas cosas positivas, algunas por corregir, que seguramente las anotan para el año que viene, así que felicitarlo y a meterle para adelante, y la verdad está muy bueno que Morteros tenga carnavales. Bueno, muchísimas gracias, bueno, dejadme agradecer primero a la gente, y segundo, a toda la gente del Turquiza, que está en la subcomisión nuestra, que nos acompañó, a la gente de la subcomisión de comparsa, que hemos trabajado mucho, yo si bien estoy un poquito al frente, junto con Emma, Damián, pero tenemos mucha gente que nos apoya, nos acompaña, desde el, como digo siempre, desde el que nos prende el fuego, hasta el que hace el contrato con el grupo Cali, un grupo de renombre, así que muy contento con todo y muy agradecido. Bien, agradecerte mucho a vos también, abrazo grande, gracias Mariano. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bien, allí pasa Mariano Gutiérrez, hablando un poquito de estos carnavales de Urquiza, la verdad, muy bueno para nuestra ciudad, que Morteros pueda tener estos carnavales, con muchas cosas positivas, como decía Mariano, con algunas por corregir.